Vale, más cosas. Con las mesas nos pasaría lo mismo, de hecho las mesas por ejemplo podrían servir de asientos, entonces habría que haber las mesas, perdón, pasarían a ser sillas y en este caso los objetos habría que buscar diferentes usos adecuados a nuestro nuevo tamaño. Bueno, ¿de acuerdo? ¿Qué más cosas? Vamos a ver por ejemplo las escaleras, si estas personas subían las escaleras, bueno las subirían de dos en dos y no pasa nada. Vamos a apuntar, subir las escaleras de dos en dos. ¿Y cómo haríamos con nuestros pisos? Porque claro, nuestro piso de tamaño seguiría siendo el mismo, pero si nuestro piso mide dos metros y medio o tres de alto, ¿cómo podríamos conseguir vivir en esa casa? Otra solución puede ser eliminar los techos e intercambiar la casa con el vecino, ¿de acuerdo? Dividir las casas a lo alto. Recordar que estamos sacando ideas. Muy bien, más cosas. Por ejemplo, los ascensores, ¿cómo serían? Bueno, pues o bien tendríamos que ir agachados dentro o tendríamos que transformar los ascensores en ascensores. Probablemente con menor número de personas en el interior y que fueran el doble de largos. Vamos a apuntar el concepto, el doble de largos. O estar en el mismo sitio, estar agachados. Muy bien. Vale, más cosas. Sí, por ejemplo, por ejemplo, ¿qué pasaría con los coches? Porque nos encontraríamos también con esta misma postura en la que no podríamos prácticamente conducir. Entonces, habría que encontrar una manera de abrir, de hacer una apertura o de abrir la lata, de que el techo fuera abatible. O bien, se empezarían a revalorizar los camiones. Igual que se me ocurre, por ejemplo, los pabellones industriales. Porque los pabellones industriales probablemente se convertirían en casas de lujo. Precisamente porque tienen la altura necesaria. ¿Algunas de las ventajas de esta situación? Claro, somos el doble de grandes. Tardaríamos la mitad de tiempo en llegar a los sitios porque avanzaríamos el doble. Entonces, tardaríamos menos tiempo. Con lo que cambiaría el concepto de transportes. Pues igual para trayectos que antes eran demasiado largos para hacer andando, ahora se podrían hacer andando. Por otro lado, luego llegamos al metro. El metro o el transporte público. ¿Cómo adaptaríamos el metro o el transporte público? A personas que miden el doble que hasta ahora. Aunque bueno, mira, igual en el metro no habría tanta diferencia. Como solemos ir como sardinas. Muy bien, para no extender... Bueno, esto se puede continuar, podéis continuar en diferentes contextos. ¿Qué pasaría si midiera 3 metros y medio concretamente en la cocina de mi casa? O en el colegio. ¿Qué pasaría? Un montón de cosas. Ir sacando ideas. Como ejemplo, yo creo que para no extender demasiado el vídeo, esto nos sirve. En el siguiente vamos a aplicar estas ideas. Vamos a ver cómo podemos aplicar estas ideas a nuestros temas concretos o generales. Gracias.